Hola, hola ciudadanos, ¿cómo están? Aquí estamos, aquí lo que vamos a tomar posiciones de 2024 Está el famoso Alamillo, estoy yo un servidor Y aquí está la famosa primera dama La primera dama va a proponer unos proyectos también para 2024 Alamillo va a proponer unos proyectos para 2024 Y yo voy a proponer unos proyectos para 2024 Y todo lo que compartan, van a participar para que se gane un celular Voy a rifar un celular, no sé qué celular gusten ustedes Se va a rifar un celular, ya sea esto o sea este Eso es americano, está liberado para cualquier compañía Valorado de 1.200, 1.500 pesos Y se va a rifar ese celular que apenas voy pagando en copa El debo 3.000 todavía Es un celular que se va a estar rifando ya en dos días más Rifa el celular, lo que realmente comparten ¿Ok? Vamos a proponer los proyectos, va a ser un video corto, breve Proponiendo los proyectos Saludos a Kevin Rubio y saludos a KGKG Ustedes pueden saber de qué tema se van a hablar El botón de Alamillo está pidiendo auxilio Sincero Ustedes ya pueden hablar con lo que sean chicos Ya como quiera aquí ya no nos vamos a enojar Porque ya no estamos hablando de la palabra Gracias a Dios estamos gorditos Como bien, me alimento bien Yo ya quisiera tener esa carnita aquí chicos, sincero Ya quisiera tener la famosa primera dama aquí también Sincero Invíteme unas cariñosas Bueno chicos, vamos a hablar de temas políticos Miren chicos Lo que yo propongo Si yo llegara a ganar estos 2024 las elecciones Porque todo indica que yo voy a ganar Hay un 80, 82% fue en la última encuesta Que te daba la delantera a ti Y se hizo en una página De seriedad Que se llama el ACMX Y ese fue el resultado Mucha gente se quedó sorprendida Pero Ya vieron chicos Y aquí yo de repente digo Dije no pues Dije la gente ¿Por qué estás seguro que vas a ganar? ¿Quién te respalda? ¿Cómo que vas a ganar? Digo Yo sé que en el nombre de Jesucristo voy a ganar Voy a ganar y voy a ganar y se acabó Te imaginas Ando por todo Matamoros Le he hecho mucho al gobierno Y sigo con vida y salud ¿Baja volumen? Te imaginas Miren chicos Los proyectos que yo estoy proponiendo En caso de Vamos a poner a Geray en Garficá Geray no se conectó hace rato He escuchado la palabra de Dios Pero aquí está como quiera Gerardín Garficá Gerard Din Garce Car Ya está Gerardín Garficá Ya te apunté Ya está Gerardín Chequen chicos Los proyectos que yo estoy proponiendo Para este 2024 Es quitar la corrupción dentro del gobierno Digo por qué Está como el que atropelló ayer a toda la gente Esa persona Nuevamente Nuevamente pasó una desgracia Octavio Hernández Esa persona ya pagó el dinero Ya está libre Octavio Ya salió Ya salió Luego Luego De ayer a hoy En corto Así como el viejito Octavio ¿Qué? Octavio Garza Ya apunté a Octavio Garza Es lo que le digo Chico Aquí no hay transparencia No, nenita de compasión Chinchero Nenita De Hernández Y es como uno Yo Yo de independiente Me metieron a la cárcel Y yo Oye ¿Por qué yo me metieron a la cárcel? Si uno atropella a alguien Te explican todo lo de la ley Y a esos desgasteos cínicos Borrachos No Cabazo Los hoy ya compartió Ya salió Ya está libre Ayer para Bueno Mucha gente supo Y se dio cuenta Ocurrió otro Nuevo accidente En el mismo lugar Donde pasó hace un mes Se subió a una camioneta Se llevó tres Puestos De Donde hubo heridos Y ahorita han pasado Veinticuatro horas Y la persona que hizo El accidente Que todavía hay gente herida En el hospital Él ya está libre Ya anda afuera Como si nada hubiera pasado ¿Cómo? ¿Cómo le hizo Para estar afuera? Si ya este tema El viejito El viejito que atropelló Al niño también Lo mató Mató al viejito Mató al viejito Me equivoqué Mató al niño Y el viejito está libre Como si hubiera matado Un perro desgasteado Pudrefacto Ahí Era un niño ¿Dónde está la justicia? ¿Acaso aquí no hay justicia ¿Acaso aquí no hay justicia En Matamoros Tampolipas? ¿Dónde quedó la justicia? Si yo fuera presidente Aquí Yo voy a tomar El ministerio público Voy a tomar El poder federal Me dicen Mi hijo Villegas Es que así no te corresponde Meterte en eso Bueno Yo como presidente De Matamoros Yo voy a tomar Poder en el Poder judicial Poder de la federación Voy a tomar Poder en el tribunal De justicia ¿Ok? Yo soy un presidente Multifuncional Que va a enfrentar A la gente No un presidente Puñetas Quique Ya te apunté ¿Ok? El otro proyecto Viene siendo este Quita la corrupción Buenas calles Pero para que haya Buenas chincheras Conversos aquí Carlos Carlos Muñiz Mendoza Buenos alumbrados Si Carlos Muñiz Mendoza Miren chicos Para que haya Una mejor calle Primero hay que Quitar la calle Y meter buenas tuberías Tuberías De un metro Dos metros De grosor Porque si la tuviste Así de gallita Se va a basura Y se estanca todo ahí Chispita segura Chispita segura Compartió Chispita Segura Miren chicos Esos son mis proyectos Selena Medaño Si es la banderita De la mata Tiene que aparecer En el cuenta Así ya Esa Selena Mellado Ok Es que son las personas Que en realidad Si están compartiendo La transmisión Y se están apuntando Para el celular Ya está Selena Mellado Chispita segura Ya estás apuntada Saludos para Houston Desde Houston Saludos a todo Lo de Houston Chinchero Ya lo compartiré Pero si no has compartido Bueno chicos Para que haya una buena calle Primero hay que meter buena Tú ves como en la Mocampo En la Mocampo Ahorita la rajaron Y ahorita ya no puede pasar Ni carro Exacto Estuvieron que quieren meter Tuberías Así de así gallita Deberían meter Si viste donde yo me metí Acá en Palmares En donde yo me perdí ¿Y a quién? ¿Quién va a hacer los frijoles? Jorge Sosa ¿Cómo lo puedo? Ah déjalo bloco aquí Espérame Espérame chicos Dejen un bloco a Jorge Sosa Porque le faltó Le faltó el respeto A la primera dama ¿Ok? Y no se le puede faltar El respeto a la primera dama Jorge Sosa Chicos Denle ahí Compartan Treinta y una compartida ya ¿Qué N? Rodríguez Nomás que tienes que compartir En modo público Ajá Para que aparezca aquí el avatar Y Y te puedan Anotar Igual para Jimena Jimena ya me parece el avatar Jimena aquí Jimena CH ¿Ya me parece el avatar? Jimena CH Ahí está Son los proyectos que yo estoy proponiendo Rolando Ya está Rolando 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 T.S. Ya está Jimena ¿Qué N? ¿Qué N? Rodríguez Rodríguez La gente también Gracias por ese buen comentario A mí me consta En lo personal A mí me consta Mucho Dice Dice aquí Jonathan Aguilar Hola Yeko Gracias a ti Que anduviste aquí Nos Tenemos un puente nuevo Que están por inaugurar Efectivamente El cual se había pedido Un puente Normal Como el que estaba En peatones Ahora es un puente Donde van a pasar Vehículos Donde ese puente Se estaban pidiendo por años Y yo Yo lo vi con mis ojos El que metió La persona que metió Presión Y que llamó Mucho la atención Porque Él fue El primero Que llegó A grabar A A A tocar el tema Y la prensa Que hizo Le siguió los pasos Llegó Televisa Llegó Frontera Dice Llegó en las MX Pero si él no hubiera ido Ahí a ese puente Ellos no se enteran De que lo que había sucedido Ahí la persona Que llega Y que vio Y que se dio cuenta De ese puente Que se cayó Porque él ya había ido Días antes A decirles Que qué iba a pasar Con ese puente Yo dije Diez días antes Ese puente se va a caer Y de repente Exactamente Lo diría Yeko Se cayó el puente Y yo dije A ver Saqué cuenta Dije exactamente Lo diría Fue como una profecía Y también En los maceteros Dije Hoy van a chocar En la noche Van a chocar Quiten los pinches Macheteros Dije yo Y de repente En el día siguiente De repente En la madrugada Como a las 5 Ciudadanos Chocó un borracho Y rompió los maceteros Y yo dije A la máquina Son profecías Que se están cumpliendo De parte de su futuro Presidente Yeko Chopé Una pregunta ¿Saben si se podrá Meter una botella Para regalo Para regalo Al show De Brincodiera Si se la vas a regalar A Brincodiera A lo mejor Si pero siempre Igual no se la regales No 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 Pero no Hay que comprarla Ese día ahí Las compras ahí Se las regalas ahí mejor Ahí nadie va a entrar Con nada Todo se va a vender Ahí adentro Si porque si Si alguien le quiere Regalar una botella A Brincodiera Las tiene que comprar Ahí chico Tienes que comprarla Ahí a la A la casa Mota Junior Tan comparte y comparte Chinchero Mota Junior Ya está Mota Junior Para la rifa El celular Chico Pero denle like Inviten a familiares Amigos Y te apunto Varias veces ¿Quién es Jimena? Está mandando saludos Pregúntale a él ¿Qué? ¿Quién es Jimena? ¿Quién es Jimena, Diego? Es que me está mandando saludos a mí ¿Quién es? ¿Una amiga tuya? Es de él ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Es de él ¿Cómo es él? Amiga ¿Qué? Él la conoce ¿Pero hay muchas Jimena? No Él la conoce Pero Jimena ¿Eres tú Jimena? Sí, es Jimena ¿Eres Jimena? Sí ¿Cuál Jimena eres? ¿Jimena es la que trabaja ahí Y ya sabes? ¿O Jimena la hermana Que va a la iglesia? ¿O Jimena mi prima? ¿O qué Jimena? A ver ¿Qué habla Jamin Robles? Ah, Jimena La del centro Creo que sí La grandota ¿Sí? ¿Quiere contigo? Ah, la que te trató mal La vez pasada Sí Pero ahora como que quiere contigo Conmigo Pues si yo no la conozco Ahí está Jimena Lamillo Está mejor Lamillo Dicen que Lamillo Dicen Tú sabes Pero ¿Tú eres Jimena la de ahí? ¿O eres otra Jimena? Porque aquí la primera dama Está confundiendo Que eres Jimena Jimena Flores ¿O no eres Jimena? Como dijo Brincos A ver ¿Qué dijiste? No te escuché Dicen que Lamillo ¿Qué? Que Lamillo Mira Yo digo que si me llega A pasar ahí Con Brincos Dile que me haga chamoy Yo le voy a decir Ah, uy, 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 uy Uy, 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 uy De aquí me está confundiendo Esa Jimena es güera La otra Jimena está grande Y la otra Saludos para Jocelyn García Saludos a Jocelyn García Dice que no es Que la están confundiendo La pasada me hizo enojar Y la bloqueé Pero aquí no sé Por qué me sale ¿A quién? Una amiguita ¿Tu amiga? Bueno, yo pensé Que era mi amiguita Pero no ¿Y al final nada? Nada Dice que él no tiene ¿Qué? Ella está chispita Dice soy fan de esa caja No, es ella Es que se está confundiendo Con una travesti ¿No es Jimena esa? No es Jimena Dice que no es Jimena Pues yo no sé ¿Ya tú? A ver, dile a ella De que tú no eres Jimena Porque me dice No me ha escuchado El nombre de Jimena Y luego, luego Es Jimena, es Jimena ¿Ya se ha tramado Con Jimena? Con la de ahí también A ver, ahí para que apuntes A... ¿A quién? Chispina segura Pero eso ya estuvo Ya se... ¿A ver chispita segura? Ajá Chispita Se... Segura Ella está chispita segura Vamos A ver Y Prieta Contrera Prieta Contrera Prieta Prieta la pieta ¿Te la recomiendo? No es que ella se ponga celosa Pero ella defiende lo suyo Ella tiene que cuidar a Yeiko Exactamente ¿Verdad? Ajá Y él te tiene que respetar Exacto A ella pregúntale a él Que si te respeta A ella pregúntale a él Ey, yo te respeto bastante Nomás que de repente La gente te dice más fácil Y que no le digan más fácil Y tú te enojas conmigo De aquí Con todas estás traumada Y la buena comiendo palomitas Sin chero ¿Ya ves? Bebé Ya no estoy traumada Bebé Pues tú me tienes así Mira, yo el día que fui a Mazarrón Le di chance de que De que te hubiera bailado Ah, ese día lo di Ey, no Tú eres la culpa Le bailó el de Le bailó el policía De Stanley Le bailaste al policía No, él me bailó a mí Porque era el hijo Bailan la policía El policía y Spagno Me le bailó a ella Pero tú te dejaste que te bailaran Yo la puse a prueba Ahí está faltando el respeto No, ayer No, para tú Y tú no te quitaste Tú no te quitaste No, porque él No, no, no Usted ya dije Es que tú Yo te Yo era Es como Como tú Sí te dejaste Es que te bailaran No, ya ves No Tú me dices No, no quiero No, no quiero No, pues imagínate Ella bien dejada De que ella Estaban bailando Cállate Cállate Tú Porque estabas llenando A las viejas Pero una cosa De verdad Tocaste que te baile Ella estaba Viendo a las viejas Que estaba bailando Allí La vista Cuando uno anda en la calle La vista es muy natural Sí, ya ves Y podemos ver A donde sea Pero ya que Te bailaron No, pero tú Que te haya bailado El hombre araña Y Spiderman No Fue el hombre araña Y el policía Que anda ahí En el strip Sí, el candy Sí, él se le bailó Tú le dijiste Que la bailaran a mí Y tú bien obediente Tú bien obediente Si yo hubiera sido mujer Oye Quiero que la bailes Yo no, no Yo no quiero Yo respeto Yo me voy No, es que tú también Que eres la culpa Para qué le dices Yo le dije Y él me dijo ¿Estás seguro? Dije sí Y tú no, no, no Me hubiera dicho que no Ni tú para qué También le dices Chinchero ¿Qué opinan ustedes Relacionados con ese tema? Ella se dejó bailar Hubiera dicho que no Claro, Jacob ¿Quién compartió, chicos? ¿Quién compartió? Vamos a apuntar A la gente que compartió Ahora yo quiero Que tú me dejes Que alguien me baile a mí Una mujer Que me baile Sonia Ahora que voy al candy Y que me ponga Toda la famosa Aquí Aquí Te la pusieron Que ahí estaba Sí Y ahí Ahora que tú te dejas Y yo no ¿Quién la gente aquí? Compartido Ya te acepté, Jacob ¿Cómo ves? Ya viste ¿Cómo es? Espérame, chicos No me pierdes aquí Los comentarios, sincero Pero es que Me entiendo la culpa ¿Por qué? Me entiendo la culpa Hilario Camacho ¿Ya compartió? Hilario Camacho Oye, es Hilario Camacho Edme, anótame ¿No has compartido? Edme Diuri Barcelona Mucha gente está compartiendo Gracias, gracias Porque ahorita se están anotando Para la rifa del teléfono Ya está Oye, ¿qué día va a ser El día del grito? ¿Es el 16, no? El viernes Creo que sí Sábado ¿Acá en sábado? No, viernes ¿Ah, en sábado? Sí, mira ¿Es el día 15? A ver, es Es el sábado, mira No Ahí está No, pero el grito Se da el 15 en la noche Sí, el 15, ya ve El 16 No, pero es ¿El 15? El 15 en la noche Para mes de 16 Porque fue que Porque este día Es el día del desfile Sí ¿No sabías? No 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 sabías No A ver, ¿quién conquistó América? Cristóbal Colón Ya, sí, ¿sabes? Cristóbal Colón ¿Ya ves? Y le decían Que no sabía nada Que, y que era Y que era el endo Y sabe que Cristóbal Colón Eh Vino a ver ¿En qué venía Cristóbal Colón? ¿En cuántos barcos venía? Eran tres principales ¿Cuáles eran los tres principales? Ay, no me lo sé Era la pinta La santa Ah, sí Era la pinta La santa manía Y no sé qué La máquina Bueno, ahí la lleva Ahí la lleva La mafafa y sus pies De guerrera azteca La tuya, güey Te están halagando tus pies Es que eres un azteca Una guerrera Bueno, chicos ¿Tú qué proyecto Llegaras a proponer a la miño Si llegáramos a ganar El 2024? Más que nada Eh Yo Me voy por el lado de Principalmente Vamos a tocar el tema de De Ahorita hay mucha necesidad De la gente Hay muchísima necesidad La gente quiere sobresalir De alguna u otra manera Por ejemplo A la gente que se dedica Al ramo de De los tianguistas Vamos a tocar el tema ese Si ellos están acostumbrados A pagar 50 pesos 60 pesos Por día De sus pedazos Bueno, que paguen la mitad ¿La mitad de sus pedazos? Que paguen la mitad Todo ese tipo de detalles también Escuchen, chicos Porque hay mucha necesidad A veces hay ventas A veces no hay ventas No todos los días son iguales Los dos meses más Tranquilos del año En cuestión del ramo Del comercio local De Matamoros Los dos meses peores Es solo meses En los que estamos ahorita ¿Por qué? Por el regreso a escuelas No hay dinero La gente ya gastó En libros En cuadernos En uniformes En muchas cosas Entonces Pero los pagos siguen Los pagos siguen Y hay que pagar Y hay que Ahí no Pero pues no hay dinero Porque todo se pagó Que a mi hija No la dejaron entrar a la escuela Porque no pagó La ¿Cómo se llama? Las cotas La inscripción Todo ese tipo de Entonces Él ahí va a entrar Sí Pero son muchas peticiones Que la gente quiere Un cambio nuevo La gente quiere Un cambio nuevo Y usted Yo creo que todo está en sus manos Y usted va a ser el próximo Alcalde de Matamoros ¿Ya vieron chicos? Todo lo que hizo Salina de Goctari Lo malo Yo voy a decir puras cosas buenas ¿Ok chicos? Tengo unas orejas que gane Como Salina de Goctari Pero tengo unas orejas que gane Sabiguría La cabeza me brilla Sabiguría ¿Por qué motivo? Porque Dios me esté iluminando En esos momentos Ahora tú ¿Qué es lo que tú propones En caso de En caso de que tú seas La primera dama? Dice la gente Que al amillo Te bajará A la Futura dama Es en caso de que muera chicos ¿Ok? Dice aquí Jesús compartido Pero usted no me conocía ¿No? No Usted escuchaba Alamillo Alamillo Sí Pero usted no sabía Quién era Alamillo No Hasta ahorita Ya sabe El gusto El gusto es mío Tenía días de Que la quería conocer Jesús Escúyemelo mucho Y trátemelo bien Y quiero que me lo haga Muy feliz Yo lo pido bastante Y déjame que vaya Con las cariñosas No pasa nada Nomás voy a ir a transmitir ¿Lo deja ir Con las cariñosas ahorita? No ¿Por qué? Vamos a ir a cenar Y de ahí vamos Damos una vuelta Y ya no regresamos No Para que usted descanse A lo mejor ya anda cansada ¿No? No No anda cansada Y te regalo el celular Mira Ya es mío Ya es mío Bueno te lo voy a regalar No O mire yo le regalo este otro No Ojalá eh Hoy Hoy vas a tener tres celulares No ¿Por qué no? No Y el Fabiano chico Va a tener tres celulares Le está poniendo un rato Como dos panes Déjame salir Dos horas con Alamello No ¿Dos horas te vas a tener un celular? No Chinchero ¿Qué quieres? Nada Nada Alamello te va a tener unos pacos Bien ricos Y me deja salir con él No Chinchero Tú no tienes permiso ¿No tengo permiso? No Era Alamello Quiere Mi teléfono Y precia Ahora si te brilla la pelona A ver ¿Cuáles son ¿Cuáles son los proyectos? Ustedes creen que no tienes mi apoyo Lo sigo en todas mis páginas de redes Él es mi mejor amigo Y tiene todo el apoyo Porque yo quiero que él sea el próximo alcalde Próximo presidente municipal Y pues ahora sí Cada quien trae lo suyo Cada quien le va a echar ganas Y cada quien va a hacer su campaña Como quiera hacerla Bueno chicos Quiero que tú propongas un proyecto O tres proyectos Que en caso que Dios te deje con vida y salud Para 2024 Porque si Dios te recoja A lo mejor antes de que yo llegue a ser presidente Y te me mueres Yo te tengo en Santa Gloria Y espero a lo mejor tú me presentes A alguien entre mí Y entonces de repente Amor ya me voy a morir Ya el doctor me dio Un día de vida Quiero que te quedes con ella O quieres que yo le elija Un decir En caso de que no De que Dios no te lo permita En caso de que lo permita Muy bien Yo admiro que tú Si eres la primera dama Pero en caso de que no ¿Qué es lo que tú propones? En caso de que Me A ver Habla Chiquen chicos Habla Habla Permina la cámara Pues Yo quiero que operen El corazón A las personas que padecen El corazón Me enferma Escuchen chicos Con mi salario que dan en presidencia Voy a operar a las personas Que padecen del corazón Ok chicos Si ella entra como primera dama Y esté con vida y salud Si ella se me muere antes Ya ni más De que voy a gastar dinero En ustedes Ya lo gastaría En otras cosas Ok Pero mientras ella siga Viva y coleando Y entre como primera dama A honor de ella Como presidenta Como futura dama Como primera dama Ese dinero que dan en presidencia Se va a ocupar Para operar a todas las personas Del corazón abierto Y que más No Porque tú serías directora Y que harías tú en el día Quitar los derechos humanos Ah chinchero ¿Cómo quitar los derechos humanos? Cuatro Bueno está bien chico chinchero Es lo que dijo ella A ver Quiero aprovechar Que hay Hay 999 personas conectadas Para invitarlas Este 9 de noviembre A ver Brincos Dieras En el Gendalcio de la Guad Los boletos ya están a la venta Solamente hay un lugar Que vende los boletos Y ese lugar es Avenida Roberto Guerra Dentro de lados Salamillos El horario es De 12.30 del mediodía A 10 de la noche Todos los días Ya está la venta De boletos Para este 9 de noviembre En helados Salamillos Brincos Dieras No te lo puedes perder No pueden faltar Corran pronto Porque los boletos Ya están Terminándose Para que no No se van a perder Ese evento A la mera hora No vayan a andar Ay me quedé sin boleto Alamillo no me dijo Que ya estaban los boletos Ya empezó la venta Hace tres días El cual ya se vendieron Demasiados boletos Y el único lugar Que tienen que comprar El boleto Es en Alamillo Sucursal Roberto Guerra Brincos Dieras Este 9 de noviembre Él va a ser Invitado especial ¿Me vieron chicos? Me voy a cariar Con el famoso Brincos Dieras Pásenme acá Chinchero Ya quiero ver Cómo se va a poner Ese día que esté ahí Dicen que Él nunca perdió De hablar Que no Y que yo le gane No que tú No que tú El que Él me llegase chamoy Lo voy a hacer Así En su tío Lo vamos a hacer así Ya se imaginará ¿Qué crees? Mañana voy a ir a firmar Un contrato De tres meses Quieren que haga Comerciales Para una bebida Para una casa de cerveza Y voy a hablar Aquí en Matamoros Aquí en Matamoros Esa bebida Es muy famosa En toda la República Mañana a la noche Vamos a ir a Taquería Cancún Óyeme Mañana a la noche Ya como a las nueve Ustedes se van a desocupar Como a las siete Yo voy a pasar Como a las ocho y media Por ustedes Vamos a ir Mañana chicos Mañana vamos a estar En cafetería ¿Qué? ¿Cómo se dice? Taquería Taquería Cancún Cancún mañana chicos Mañana Taquería Cancún Tu mejor opción Ya compartió Jesús Medina Ya se apuntó Jesús Medina ¿Qué pesos tiene cada boleto? Hay de seiscientos Y el VIP Mil ochocientos ¿No? Sí pero Mesas del mero enfrente Ya están agotadas Ya no hay Están todas vendidas ¿Ya se agotaron La del mero enfrente Chico Chinchero? Así es El único lugar Donde van a ir a comprar Sus boletos Único lugar Dentro de Chamulladas De la Roberto Guerra Chamulladas Y helados salamillos A ver chicos Aquí están diciendo Maricera Luna Que venga la primera Que venga la primera ama A Chre Nay Bar Bar Spap Para ponerle un pericure Y uñas acrílicas Habla con ella en su Facebook Eugenia Leonor Exino Leo Pon tu Facebook Pon nada de que se le vaya Nada de que me la quieran bajar Sin un cuento Devergonzado Despota Siniestro Siniestro Es un siniestro Miren chicos El Facebook de Eugenia Miren Mándale mensaje A este A este Para que te pongan De acuerdo con ella ¿Ok? Ahí está ¿Quién le va a mandar mensaje? Es que Le van a querer poner uñas De una estética ¿La quieren poner? Ah Ok Chicos Creo que Ucugene No me va a poder acompañar En brincos diera Yo como soy invitado especial Yo puedo invitar a cualquier morra Que yo quiera ¿A qué morra? Mándame inbox Tapiñadamente A mi Facebook JQHP Porque la primera ama No va a ir No va a ir Porque dice que no le cae bien Ese payaso ¿Ok? Yo no dije nada ¿No va a ir a ese evento? Si Yo no se porque JQHP dice que no Ah Pero Se me pasaba El evento va a ser Nada más para el puro hombre Ya ves No No va No va No En serio Ya ves Ya ves Ya ves Son para los hombres nada más Ya ves Tú te quedas aquí Como dice muchas groserías Pero ese día no pasa nada Pues aquí se queda descansando Ajá Y es de ver ¿Cómo ven chicos? ¿Está bien? Bueno chicos Ya nos vamos a despedir Alguna cosa Que tengan dudas A declaración El evento Del payasónico Brincosiera Brincosiera Va a ser el día 9 de noviembre ¿Está bien? Porque yo cumplo años El 6 de noviembre Ya cumplo 30 años Chicos El 6 de noviembre Cumplo 30 años ¿No es cierto? Chinchero Estoy hablando yo Usted pongase a estudiar El barco La pinta de la santa maría A ver Ya ves Ya ves No es cierto Eugenia Tú pégate ¿Qué cosa? Ya ves ¿Quién sabe más? Pero bueno A ver Pero usted Ese payaso No le cae bien A usted Ya ves Note que no le cae bien Tú Tú lo odias No voy a ir Aquí va a tirar Para que el payaso Te critiquen ¿Qué tiene el payaso? Dicen Máfafa Imagínese Imagínese O vamos a imaginar Imagínese Que ese día La suba al escenario Y te diga Máfafa ¿Quién es su madre? La máquina La tuya También Que te diga Dicen que te dicen Máfafa Para empezar Te va a preguntar Hola ¿Cómo te llamas? Y ya le vas a decir Tu nombre Y te va a preguntar Que si estás casada Y tú le vas a decir Que sí Y te va a decir ¿Quién es tu esposo? Llego HP Ok Y luego El futuro presidente El futuro presidente Obviamente Ese día Todo el mundo Lo conoce a él Y pues van a saber Que ahí va a andar Jacob Ok No como decía Que me levantaron Lo del mariachi En Palmares Y le dicen ¿Qué pasó? Se llevaron Se lo llevaron ¿Quién era? ¿Mi novio? ¿Mi novio? Ah, sí, sí vi Hubiera dicho Jacob HP Ah, Jacob Bueno, bueno Ahí Pero con todo respeto Porque yo ese día También soy periodista Ese día yo Yo estaba viendo la transmisión Esa persona Que usted se le acercó El día que se lo llevaron A los mariachis Que fue el famoso levantón Esa persona Se acercó con usted Porque usted se quedó grabando ¿Quién es esa persona? ¿Por qué aceptó Que le hablara Si usted no lo conoce? Usted es una mujer Es mi vecino ¿Tu vecino? Sí, pero ¿Y quién se lo llevó? ¿Y con quién andabas? ¿Y por qué? ¿Y con el forquestor? ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué estás sola? Y tú todo le contestabas Todo, todo, todo Sí, yo sé Usted tiene que respetar a él Aunque sea su vecino ¿Qué tal que si tú encuentras a él Con una mujer? ¿Laticando? ¿Te vas a enojar, va? Ah, no, pues, obvio Ya vieron, chicos Ahora, sí, ¿eh? Me voy a ir con Chispita Si no me quieres llevar Me voy a ir con Chispita ¿A dónde vas a ir con Chispita? A ti, pues, con Chispita Ya es una carnazada Mientras yo voy a estar Con brincodiera Entiende que yo me voy a quedar Con brincodiera Me voy a ir con Chispita ¿A dónde? A tu casa ¿A su casa? ¿Ese día? Si no me encuentras aquí Ya, pues, ya me he ¿Por qué eres así conmigo? Oye, oye, que tú Después viste con el soldado ese Al soldado El policía ese Chinchero Bueno, chicos Dos declaraciones De aquí, Olivares, Daniel Saludos a Jake, HP Saludos, Olivares Sé, Daniel Creo que la primera Ama se va a ir, Chinchero Si se me va con la famosa Chispita Yo me voy a quedar triste, chicos Alguna primera Por ahí Para futuro presidente Que tenga entre 18 a 20 años Porque si ella se me va Me ocupo a alguien Que realmente me quiera Y me comprenda Mejor de 18 años Que me quiera A ver, una de 18 años Por ahí Hasta a mí Hasta a mí me dolió Es bien celosa, ¿verdad? Sí Nomás rebotó mi pulmón ¿Eres bien celosa? Tóxica ¿Eres muy tóxico? Eso no es tóxico Esos madrazos A la mac No me cuidan lo que es mío Sí, pues tiene que cuidar Sí, pero con un madrazo Me vas a matar Es más fácil que yo me muera ¿Qué ya? Si yo me muero Se va a quedar sin marido Chinchero A la mac Imagínense de un golpe de esos ¿Qué tal que si me lo mata? ¿Qué haces? Si me hubiera matado De repente Me hubiera quedado aquí todo un marco ¿Qué pasa? Puede que era la culpa Porque me hace enojar Se llamaba Yeiko ¿Se imagina chico? Se llamaba Yeiko ¿Y ahora? ¿Con quién se va a casar? ¿O quién va a ser su siguiente novio? ¿Quién va a ser? Porque me hace enojar Para mí que ella se quiere Queda con Alamillo Ella por eso me golpeó Como ya vio Alamillo Ya dice aquí lo mato En vivo Con un trancazo que le Hacemos pasar como que es algo Que lo pegue sin querer Y se murió Ya se queda con Alamillo Y ahora ya se murió Es chichero Pero ¿Qué pasaría? Imagínense Si se va a quedar sin novio Y sin Y sin Pues más que nada La máquina me dolió el pulmón Hasta a mí me dolió Me pegó aquí Aquí en el pulmón Me vi Me pegaste en el pulmón Dilele a la gente Ya no lo vuelvo a pegar Dilele a la gente Ya moríle Dime Ten cuidado Pero si no te vaya A rapiñar Alamafafa Chinchero La suelga que se le murió A Jacob Es la mamá de ella Pregunto Chinchero Ya ves Ahí está chispita Chicos Que no fue mi suelga Fue la suelga De mi hermano Mi hermano Mi hermano No fue mi suelga Bueno Fuera Chinchero Dijera Brincodiera Brincodiera Dije Castruchera Alamillo Bien sobres Pero si estamos echando mirada A tus espaldas Eh Eh Ahí jale Los ojitos que le avienta Alamillo Payasos Hoy te dijo payaso Payaso tu madre Cabrón Ya vieron Ándele A Oscar Payaso tu madre Cabrón Eh cabrón Ahí está No anden de grosero No falten al respeto Ya vieron Dijo payaso otra vez Dijo payaso Oscar Payaso tu pinche madre Cabrón Ya vieron No te le pongas a una mujer A una mujer Te le respeto Que le puede tener una fruta Aquí la defiendo Payaso tu madre Ok Yo también la defiendo Yo también la voy a defender Porque no deben de faltarle El respeto a ella Ella es una mujer Ya ve chicos Más respeto Más respeto Para ella Yo veo que le ponen Muchas cosas ahí Y eso no Ella es una mujer Deben de respetarla Porque acuérdense Que todos nacimos De una mujer Si chicos ¿Verdad? Que te deben de respetar Exactamente Te deben de tratar bien Si Pues es que soy una mujer Y yo no necesito nada Claro Claro Te imaginas yo Que de repente Ustedes la hagan enojar Y se demora aquí Cuando yo esté así Por ejemplo en mi casa Y que yo los esté viendo Que casi siempre los miro Y si yo veo que a alguien A usted le va a faltar respeto Yo la voy a defender A través de los comentarios Ya Si Porque la aprecio mucho Y la estimo Ya bueno Aunque no la conocí en persona Pero Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Y de aquí Saludos para todos chicos ¿Ok? Ya mero nos vamos a despedir Porque ya mi seguridad Me queda 10% de pila En aquel segurar ¿Ok? Este video va a ser Subido al canal De YouTube El más tarde ¿Ok? ¿A quién te bloqueó? ¿Hilario? Dile a la primera Dama Chinchero ¿Hilario? Si Que no se mete Con mi hermano ¿Pero qué dice aquí? Dice aquí Guzmán Jacob Te quiero mucho Amigo Tú eres mi motivación Eres Eres mi ejemplo Mi impulso En la vida Jacob Te mando un abrazo Yo voy a votar Por ti En estas elecciones Mañana Voy a dejarte Mi INE Eres la mejor persona En mi vida Dice Hilario Dile a la primera Dama A Chinchero Dile a la primera Dama Si no tiene Una hermana Que me presente Que tenga El mismo Carácter que ella No pues no tiene Bebé No tiene Si lo tuviera Pues si Pero tiene un hermano ¿Tiene un chalor? Y Nomás queda Nomás tiene que hacer La operación carocha Dice aquí Mafafa Dueña de Chamoyadas Salamillos Ánimo La gente Siempre habla Y piensa Mal si la mujer Merece respeto Y vean chicos Ella es una mujer Es una señorita decente ¿Ok chicos? Saludos Saludos Ojitos Ojitos Es que ya tengo sueño Nada se crean A lo mejor A lo mejor vamos a ir ahorita A los tacos de la central Aunque sea unos dos Tres taquitos Pero yo los invito a ustedes Los tacos Que quieran comerse Yo no me voy a comer dos ¿Tienes hambre? Dos Sí ¿Tienes hambre? ¿Tú? Pero acabas de comerte El plato de pozole No me importa Te comiste dos tacos de harina Acuérdate Los tacos son los tacos Sí Exactamente Todo Antes de irmos a la fiesta Te comiste dos Yo quiero hacer un reto Para que tú me ayudes A ver O a lo mejor tú puedes participar Quiero regalarle A una persona Mil Mil Quinientos Pesos Pero si logra Comerse un taco Entero No sabes No No sabes Hasta de dos Me comí una de harina Así de grande Pero si le cabe así El taco Sí Así A la madre Estaba muriendo No te salía Bueno Más le hiciste así Nada más me lo metí Los ojos se me falaban así No Y ella se puso como roja Era ¿Tú te puedes Cabar un taquito O un orgández? No ¿Eh? No ¿No te lo acabas? No Chinchero chico No se lo puedo Acá y aquí Alamiño Te mando un saludo Mi amigo Piolo ¿Piolo? Sí Saludos Sí Pura gente hace mal Pura gente pende Hace mal los comentarios ¿Ves? Tienes razón Vicky Pura gente pen Hace mal los comentarios Ya mis dueños Ey Jaja ¿Eres hermano Alamiño Que se quería Quedar con el local? No Yo soy Jeico HP El futuro presidente Un San Jeico Tu Dios Que va a estar ahora Más adelante ¿Ok? Jeico HP Futuro presidente Bueno Un Dios Es Jeico El Dios Principalmente Es Jesucristo Dios solamente Es un ser humano Que va a quitar la corrupción Un hijo de Dios ¿Ok? Que va a quitar la corrupción Dentro del gobierno ¿Ok? A mí no me comparen Con una persona Ni nada de eso Yo soy una Un San Jeico ¿Ok? Ya mucha gente Me está venerando Con veladora Me prenden veladora Y todo eso Porque quieren el San Jeico San Jeico Jeico HP ¿Quién? José Muñoz Van a grabar Así Deja los bloqueos Inmediatamente Ahí está Ya quedó bloqueado Bueno chicos Ya nos despedimos ¿Qué hora son? A ver ¿Cuánto tiempo De fila chicos? Ahora sí chicos Ya nos vamos a despedir Desde aquí Salúdame a ti Amigo Compa B Mexicali Saludos a B que me ven de Mexicali Vicky se ve GP a los tacos Mire Ella se comió Dos tacos de harina Antes de ir al pozole Se comió tres platos Se comió tres platos de pozole Se comió tres rebanadas De pastel No es cierto Y ahorita quiere tacos No es cierto No es cierto Yo te quise así Pues me quisiste así Pero yo también te quise como está bebé Pero se engorda Y lo quiere mucho ¿Me quiere? Pues claro Porque yo no he perdido mi figura bebé Yo sigo siendo mi figura Bebé no engorde bebé No engorde Sí pero te imaginas O puedes comer Bien y todo Pero ir al gimnasio No puedes Bueno entonces Hay que bajarle a los tacos ¿Verdad? Ya bien bebé Ya no comas tacos Ahorita te voy a poner la dieta La quería La quería La quería Que pone chinchero Sí tenía días Que queriendo conocer A la futura dama Porque Yo los veo muy felices A ellos Y pues yo nomás Vine a pedirle Que lo cuide mucho Que lo haga feliz Y que siempre ande con él Que no lo deje solo Pues que es que también Ando con él Que también me hace enojar Oye Pero yo que hago ¿Vamos a ir a los tacos o no? En tu labio Porque aquí la gente Está diciendo Que quieren que los invitemos A los tacos ¿Escogemos a alguien Para invitarnos? Sí chico Yo pago Yo pago Se me hace que mañana Nos dijo En los tacos aztecas Bueno yo ya Vamos a ir Nereida Vamos a los tacos Hoy Nereida Dile a tu esposo Para que vean Que somos buena onda Hoy los tacos De al lado De la central Nosotros pagamos Ya nomás Nos ponemos de acuerdo Y ahí nos vemos En los tacos Ustedes llegan En su carro Y nosotros Llegamos en la camioneta Dice Prieta Contreras Dios Ir a la Prieta Contreras Ya le han hecho Los ojos a la millo ¿Alguna novia por ahí? ¿Alguna novia por ahí? ¿Alguna novia por ahí? ¿Alguna novia por ahí? ¿Que me quiera acompañar A ver a Brincos Dieras? ¿Alguna novia por ahí? ¿Tapiñadamente? ¿Tapiñadamente? ¿Sorriadamente? ¡Ey! Tú cállate Pero yo no dije nada No Tú cállate Yo no dije No Tú cállate Saludos para Lidia Cuellar Saludos especiales Tú cállate Chicos Me mandan mensajes Ya No seas así Tiene que regonzada Ya bebé ¿Y de aquí? Dice mi amiga Nereida Que ya está dormido Mira Ahí está mi Facebook ¿Y a mí? ¿Para quién es? ¿A quién le enseñó el Facebook? ¿A quién se lo estás enseñando? No me mandaste a seguir Bebé Te van a mandar mensajes Ya vas a empezar bebé Ya ve No me siguen Ya ve ¿Qué es lo que le acabo de pedir? No me siguen Bebé ¿Ven lo que hizo? ¿Ven? Mostró el celular El Facebook Ya me quiere cambiar por alguien ¿Por qué me quiere cambiar? No me siguen ¿El chilo? No ¿Por chilo? No ¿Entonces? ¿Por el policía de Candy? ¿Cuál es su Facebook? A ver cuál es A ver pásenmelo No Ya como que hay albita ahí A ver pásenme su Facebook No No Para checar que no le pongan cosas A ver sí Eugenia Leonor María A ver vamos a buscar No 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 Eugenia Ese no es ¿Cuál es? Eugenia Leonor Eugenia No Eugenia Neoló Huerta Geico Se lleva Y no aguanta Sí Pero ella lo toma a pecho Como si fuera real Yo saben que lo mío Todo el show Y ella Y ella sí Ya habló con Chilo Ya bailó con el policía Y todo eso ¿Qué pasa donde lanzan? Con el policía ¿No? Bailarle con el policía Porque tú le dijiste Y tú le dijiste A ver cuál es tu Facebook No Escríbelo ahí No Escríbelo A lo mejor no apareces Mira tú también Pues que no pasa nada Ya tiene cinco mil amigos Cuando ella me conoce Tiene tres mil quinientos Ahora tiene cinco mil Muchos seguidores A la máquina Aquí le voy a mandar solicitud Ahí está Acérpsala No puedo Ah pues ya no puedo Que tiene cinco mil Chinchero Ah bueno borra dos Elimina dos Elimina dos Que no ocupe No, no se ocupa Elimina dos A ver Ay pero yo tampoco puedo No puedes agregar A más Chinchero Tiene cinco mil también Bueno la voy a seguir Es mi favorito Ya te sigo yo a ti De aquí ya saben Que con el amillo Va a tener Mucha chamogomita Ay chamogomita Gracias Ay ya va a empezar Está bien bebé Conmigo no es puro chile 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 No Ay bebé que prefieres Chilo o la chamogomita A ninguno de los dos Chinchero No te gustan las chamogomitas casi A mi no A mi hermana si ¿Te gusta la candía loca? No ¿Te gustan los bolis? No ¿La nieve? Nada de eso Si la nieve Me dijiste Y cómprame una nieve Porque ese día se me atojó ¿Te gustan los tacos? Sí Es que tengo una taquería también Que se llama Cancún Ay 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 Como que puso los ojitos ¿Te gustan los tacos? Mañana vamos a llevarla a los tacos Oye mañana los tacos bebé Ya por si yo me llego a morir Ya como quiera vas a quedar en buenas manos bebé En buenas manos Ahora tú elígeme una ¿A quién me elige? A ninguna Elígeme a Chispita No mi amiga no te metas Puta máquina No Chispita En caso de que Dios la recoja Se la lleva al cielo No mi amigo no te metas Yo ya te puse al amillo Y a ver ¿Por qué tú me estás escogiendo? Bueno pero también escógeme una Entonces Entonces elígeme a A Prita Contreras Prita Contreras En caso de que Dios se la lleva al cielo Tú serías la primera dama Porque si yo me muero Sería al amillo con ella Y aquí un verso para Jacob Hola que viene Hola que va Hola mi amor ¿Cómo te va? Yo vivo a la vuelta de la casa de Jacob Yo voy a los tacos Dice Esmeralda Ornella Lorenzo Selena Bien amellado Dice aquí Prita con cera No es que si La prita con cera Ahí está Ya tengo primera dama En caso de que tú fallezcas En caso de que yo fallezca Te quedas tú con el amillo Me voy a ir Yo como lo digo de mí Me voy a ir Me voy a ir Mi amor Me voy a ir Y ya sé con dónde llegar Es que tú si puedes hacer cosas malas Y yo no Me voy a ir Ya vamos a cortar chicos Ok Dice aquí Entre broma O Broma Entre broma Broma Se asoma Ja ja Cuidado Ya se ve Me voy a ir Es que tú bailes con el soldado Me voy a ir Tú dijiste que me bailaba Me voy a ir Y sabes bien que si lo hago Pero no lo he superado mi amor Buenas noches Buenas noches Con quien se va a ir su Con quien se va a ir Si su mamá no la quiere ya Oye amor Yo ya tengo dónde ir Con el policía Con Chilo No No pues no sé Chinchero Te va a dejar por el mismo Con Alamillo No Chinchero Saludos Adriana Renovato Matamoro Es de Alamillo Ja ja Ya te mandan Eh no yo aquí mando Yo mando Ok a mi nael El segundo Nereida Si con Chilo Ah vamos Adriana Ya voy a finalizar Adriana Ok ya La rifa va haciendo Día mala El celular Voy a rifar un celular Este O este celular Adriana Renovato Adriana Renovato Ya está Dice Chispita Pero yo si quiero A mi amiga No pero Chispita Esto es en caso Mira Mira Chispita Esto dice protocolo No Mira Chispita Con mi amiga No te mera Espérate En caso de que yo me muera Ella se va a quedar con Alamillo Para que sea la primera dama Y aquí estamos poniendo En caso de que ella muera Yo tengo que tener una primera dama En caso de que ella muera Estamos en un tipo de testamento aquí Yo le elije a Alamillo Y ahora ella me tiene que Le jurar a mi Yo dije Chispita Segura Y me dice No Chispita Segura No Dice bueno Entonces me lo aprieta Me lo aprieta Me dijo que ella si podría hacer Me lo aprieta Mi amor Estamos hablando bien Estamos en un testamento Mi amor En caso de que yo muera Ya mi amor Ya vamos a finalizar chicos Ok Esto ya se descontroló Pero mira Lo que estoy poniendo tensión Que aquí varias quieren Que ser Ser en caso de que ella En caso Eso es en caso Si Joselyn García Está pidiendo que Que ella quiere A él le gustaría Si en caso de que yo me muera Por un fracaso Que me es bebé Y me manda a la tumba Como en mi risonita Y hace rato me golpeó aquí chicos Yo sentí como que ya me iba a morir Yo me iba a morir ya Porque si es que se me vio Ahí se ve como Me da el golpe Y me rebotó Como si fuera un tambor Y esos golpes Van afectando la vida Señora Iris Ramírez Saludos Señora Iris Buenas noches Bueno chicos Ya me queda 5% de espiles Segura ella se me está pagando Ya me despido con mi lema Junto señor Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor república Mexicana Habiendo hechos No palabras Mis noticias no se venden Ni se compran Las cosas como son El calzón quitado Ok chicos Me despido Adiós Besitos Los saludo Mis noticias no se venden Los saludo